...tivistas en derechos humanos. Nosotros estamos aquí porque rechazamos la ley 31.5.1, porque estamos convencidos que la criminalización de la protesta es madre y a la vez hija de la impunidad. Cuando desaparecieron los estudiantes de la Cantota fue bajo la excusa de las intervenciones a las universidades y bajo la excusa de que el Estado tenía que responder a la subversión. ¿Y qué se dio? La ley de amnistía. La ley 31.5.1 es una norma que ha modificado el Código Penal declarando inimputables a policías y militares que haciendo el lucro de la fuerza no reglamentaria incluso puedan causar lesiones o homicidios, es decir, matar. Si bien es cierto este inciso, hay que recordarlo, no es nuevo, el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal es introducido por el decreto legislativo en el 182 del gobierno de Eran García, porque la criminalización de la protesta, compañeros, no es cosa que haya parido el gobierno de Ollanta Humana, sino que existe desde hace mucho tiempo y su legislación está desde el gobierno de Toledo. ¿Por qué rechazamos la ley 31.5.1? Porque, como muy bien ya lo han dicho los compañeros anteriormente, implica que tanto policías como militares pueden hacer uso incluso de sus armas o de otras armas sin respetar protocolos y reglamentos que deberían responder para usar la fuerza en agravio de quienes protestan principalmente. Hay que recordar que en la actualidad la mayoría de los casos de denuncias por abuso del uso de la fuerza en el caso de la autoridad es para víctimas en el contexto de protesta social. Solamente en el año 2012 y 2013 se cuentan alrededor de 193 casos y eso no lo digo yo, no lo dice la coordinadora contra la impunidad, lo dice la Defensoría del Pueblo. Bajo esta norma, de acuerdo a la excepción de la retroactividad de la ley penal, los procesados, es decir, los que están siendo investigados por estos crímenes, podrían pedir el quiebre de los procesos y salir libres. Porque cuando se habla de inimputabilidad para policías y militares que hacen el uso de la fuerza, no se habla que no van a ser sentenciados, se habla que ni siquiera van a ser juzgados. Esta norma no tiene ni pies ni cabeza, ni siquiera en el ámbito jurídico y legal y ya ha sido criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional o incluso por la OEA. Se le ha exigido al Estado peruano que responda e inmediatamente arregle este asunto y para nosotros eso significa derogar la ley 3151. Y peor de dónde deberíamos exigir el control mayor del uso de la fuerza en el caso de policías y militares porque el año 2011 se da una norma donde se permite que el ejército y la policía puedan hacer el levantamiento de cadáveres sin presencia fiscal en zonas de emergencia. ¿Dónde son las zonas de emergencia? En este país es donde hay protesta social. Para nosotros permitir que la criminalización de la protesta de esta ley y ese inciso específicamente siga manteniéndose es permitir que creen la impunidad los crímenes que ya se han cometido y que además se cometan impunemente futuros crímenes en el contexto de protestas sociales. Ahora están luchando nuestros hermanos y nuestras hermanas en distintas partes del país. No vamos a permitir que el Estado quiera solucionar los problemas de nuestro pueblo con balas y no vamos a permitir que creen impunes si lesionan o matan a nuestro pueblo. ¡Diga la lucha del pueblo peruano! ¡Pero no! ¡Adejo la ley 31.5.1! ¡Pero no! Lo que va a querer hacer los medios de comunicación y el Estado es distraernos con el tema de la Haya. No hay patria si es que en este país no podemos defender a nuestra patria. No hay patria si es que nos siguen mintiendo diciendo que nos defienden cuando nos quieren meter bala. Gracias compañeros. El robo del banco de Gamarra ¿Cómo lo asesinaron? Al ladrón. Eso quiere decir que esta ley es especialmente para la minería que ya se viene como es Cajamarca en Conga y Tiamaría en Arequipa. Y eso es lo que les quería decir. ¿No se acuerdan o no se acuerdan? ¿Cómo mataron en Gamarra al que robó el banco? ¿Lo mataron, sí o no? Sí. ¿Lo mataron, sí o no? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la policía mata o no mata? Entonces, ¿para qué se está leyendo? García sigue en libertad y no hay justicia. O sea, hay impunidad. Los generales Mugurusa y el otro también en ese informe de la Comisión Lombardi simplemente exculparon al culpable mayor que era Alan García. Igualmente estuve en Cajamarca 42 días dando cobertura periodística al tema de Conga en la cual hubo 5 muertos y ahí pude ver cómo funcionó este tema de la criminalización de la protesta de Estado de Emergencia y también los detenidos la golpiza la gente y los casos de las personas detenidas llevados a otro ente judicial no en el mismo Cajamarca. ¡Ajá con la ley de licencia para matar! ¡Ajá con la ley de licencia para matar! ¡Ajá con la ley de licencia para matar! ¡Viva la libertad de expresión! ¡Viva! ¡Viva la libertad y movilización! ¡Viva! ¡Viva la libertad y concentración! ¡Viva! ¡Gracias! Este es un gobierno integrista realmente nos está conduciendo a una esclavitud de hermanos. Ellos obedecen la orden de los señominados de los grandes imperialistas de la oligarquía o a los grandes centrales nacionales por lo tanto hermanos no podemos permitir que esto ocurra. Está ocurriendo en Arquipa y en Arquipa actualmente está en Morocucha luego en Cajamarca está en Cusco en Ayacucho y en todas partes peruanos. Por lo tanto les felicito a ustedes jóvenes que han tomado las riendas y algunos hermanos están presentes que todos estamos sin esa lucha hermano. Yo proveemos de un comercio ambulatorio hace 17 años nos ha destruido época de Andrade época de Alberto Coquimori Coquimori por lo cual hermano ahora estoy junto con ustedes en la lucha del pueblo en la defensa digamos de nuestras laburas nuestras adversidades contra de mil y de manos les felicito el día viernes estaremos conjuntamente con las señoras que tengan presente de gente de Morocucha estaremos viajando a las 6 de la mañana rumbo a Morocucha para poder ver cómo están estas zonas hermanos ojalá que todos ustedes nos acompañen hermanos muchas gracias a ustedes señoras hermanos gracias lo que va a hacer es simplemente asesinar a esos jóvenes a ese pueblo despierto esa ley tiene que ser derogada y su derogación la va a causar esta juventud porque la ley no debe de continuar buenas noches amigos hermanos somos somos del movimiento comunitario alfa y omega que también nos sumamos a esta protesta como todos ustedes saben el neoliberalismo que es el modelo económico que se está aplicando en nuestro país necesita implementarse cada vez más pero la movilización y la organización popular le está haciendo en alguna forma retroceder a sus intereses y es por eso que para profundizar este modelo económico capitalista cambiador explotador necesita implementar el fascismo de nuestro país y el poder económico y el poder político se unen para implementar algo que a ellos les favorece ellos crean problemas para plantear soluciones ellos utilizan el terrorismo urbano que es de alguna manera por ellos promovido para poder implementar leyes que atentan el derecho del pueblo a la expresión a la protesta para criminalizar cada vez más el derecho que tienen los pueblos a hacerse escuchar ustedes recordarán hace algunos años cuando nuestros hermanos en Cajamarca cuando salieron a protestar contra el proyecto Conga que es lo que le decían las policías ustedes son perros así nos trataron así nos tratan ¿por qué será? ¿cuál es la formación que es doctrinaria que están recibiendo en estos últimos años los policías y militares? una formación antipopular en defensa de los intereses de los grupos económicos de poder no hay que olvidar que tanto los gobernantes que nosotros estamos repudiando en este momento y que los señalamos de entreguistas y traidores por los intereses del pueblo no están allí si no estuvieran apoyados por aquellos que gobiernan verdaderamente nuestro país ¿y quiénes son los que gobiernan verdaderamente en nuestro país? sobre esos grandes transnacionales sobre esos grandes grupos económicos de poder sobre aquellos que han concentrado inclusive los medios de comunicación para expandir su filosofía su ideología su corriente de opinión para crear noticias y de esta manera sacarnos de la realidad ¿qué nos interesa a nosotros? problemas particulares al pueblo en sí nos interesa los problemas coyunturales que tienen que ver con la justicia con el derecho a la vida a la educación a la salud al derecho a una soberanía alimentaria al derecho a la defensa del medio ambiente se habla mucho de cambio climático se habla mucho de destrucción de la naturaleza ¿por qué no dicen cuál es la causa del cambio climático en nuestro planeta? ¿por qué no dicen cuál es la causa de la crisis económica crisis ecológica crisis moral que se vive en nuestro planeta? ¿no es acaso esas leyes que permiten la depredación y la explotación del hombre por el hombre de la naturaleza de las especies? ¿no es acaso este sistema de vida capitalista que está destruyendo nuestro planeta está deforestando está destruyendo también lo que nosotros llamamos nuestra morada planetaria? por esta razón saludo la iniciativa de los jóvenes porque mientras los jóvenes y los adultos y hombres y mujeres conscientes estemos despiertos no debemos dejar pasar leyes como estas leyes que le dan impunidad a los policías y militares para reprimirnos cuando nosotros tengamos que salir a las calles a defender el derecho de nosotros de nuestros hijos y de las futuras generaciones es por esta razón que no debemos ceder ante nada esta tiene que ser la primera iniciativa de lucha nos unimos a la convocatoria que ha hecho la coordinadora contra la impunidad no debe ser la primera sino que debemos ir creando toda una corriente alerta comunicada a través de las redes sociales si es posible para estar presente cuando nuestro pueblo lo necesita abajo esta ley de impunidad abajo ya en tu mano ha traído ahora los intereses del pueblo abajo abajo este sistema de vida capitalista abajo viva la lucha de los pueblos viva viva la lucha de Morococha viva viva la lucha de nuestros hermanos de Cajamarca viva viva la lucha de los estudiantes universitarios viva viva todos los hombres y mujeres conscientes viva me gustaría recalcar un punto de esta ley mora que está por llevarse al pleno del congreso existe un artículo que le da la libertad a la policía de entrar al campus universitario solamente con mandato judicial esta ley 3151 lo único que haría es darle carta libre a la policía para matar estudiantes en casos sufrimientos cuando todo ya se crea consumado los jóvenes volveremos y no podrán matarnos señores estos políticos esos malditos afristas no compran ni siquiera armamentos para hacerle la guerra a Chile pero quieren matarnos a nosotros a nuestra voz y eso no lo permitiremos señores salgan el monumento salgan el monumento salgan el monumento para nosotros estamos de manera pacífica aquí claro bueno compañeros hay algo importante de decir paz que estamos de manera pacífica tengamos en cuenta algo acá probablemente inscripados siempre queda marcha inscripados escuchen escuchen que lo dicen ustedes que van a buscar la violencia que van a buscar el frustramiento tengamos en cuenta eso para no caer de manera pacífica de manera pacífica hay que hacer 5 por la por la avenida Wilcox y por la avenida de Quilio ¿les parece? vamos 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 hermanos contra todos tenemos a todos hermanos que les quito a los artistas que es el futuro que es el futuro que es el futuro que es el futuro no podrán acallar la protesta popular no podrán acallar la protesta popular no podrán acallar la protesta popular ¡Abajo la criminalización de la protesta! ¡Abajo la criminalización de la protesta! ¡Abajo la criminalización de la protesta! ¡Abajo! ¡Abajo los corruptos! ¡Abajo la ley 31-51! ¡Abajo! ¡Abajo la ley de impunidad! ¡Abajo! ¡Abajo el tribo de Amorendo, Katia y entrevista! 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 No podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular. No podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular. No podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular. No podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular. No podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular. No podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular. No sólo quieren acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular, no podrán acallar la protesta popular. ¡Muerte no! ¡Muerte no! ¡Abajo la licencia para matar! Estamos en contra de una ley genocida, de una ley criminal que busca reprimir la protesta popular. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Muerte no! 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 ¡ La licencia va a matar, archivar, archivar, la licencia va a matar, la protesta popular, no podrán acallar, la protesta popular, no podrán. A la frente a quienes se están escuchando, les exigimos que se den aquí, no dicen que se den aquí, no dicen que se den aquí, no dicen que son los hombres, porque estos gobiernos asentidos de nuestro pueblo tienen que también sentarse al barquillo, haciendo que el pueblo sin morir, ahora García también, le va a tomar con la muerte, ya no se están causando nuestros compañeros. Por eso, compañeros, tenemos hasta el día de hoy 29 muertos, como les he dicho, todos son menores de edad en el gobierno de Ollanto Mala. ¿Quién quiere? ¡Justicia! ¡Vida sí, muerte no! ¡Vida sí, muerte no! Los medios alternativos, ya lo que están haciendo los cómpares, sacando toda la marquilla, veo que están los compañeros, los costeros que están ahí en los barrios yendo hasta abajo. Eso es lo que hay que hacer, es hacer reconstrucción allá abajo. Hay que recordar que en la actualidad la mayoría de los casos de denuncias por abuso del uso de la fuerza, en el caso de la autoridad, es para víctimas en el contexto de protesta social. Solamente en el año 2012 y 2013 se cuentan alrededor de 193 casos, y eso no lo digo yo, no lo dice la coordinadora contra la impunidad, lo dice la Defensoría del Pueblo. Bajo esta norma, de acuerdo a la excepción de la retroactividad de la ley penal, los procesados, es decir, los que están siendo investigados por estos crímenes, podrían pedir el cierre de los procesos y salir libres. Porque cuando se habla de impunidad para policías y militares que hacen el uso de la fuerza, no se habla que no van a ser sentenciados. Se habla que no, no es nuevo el inciso 11 del artículo 20 del Código Penal, es introducido por el Decreto Legislativo 9.8.2 del gobierno de Alan García. Porque la criminalización y la protesta, compañeros, no es cosa que haya parido el gobierno de Ollanta Humana, sino que existe desde hace mucho tiempo, y su legislación está desde el gobierno de Toledo. ¿Por qué rechazamos la ley 3151? Porque, como muy bien ya lo han dicho los compañeros anteriormente, implica que tanto policías como militares pueden hacer uso incluso de sus armas o de otras armas, sin respetar protocolos y reglamentos que deberían responder para usar la fuerza en agravio de quienes protestan principalmente. Ni siquiera van a ser juzgados. Esta norma no tiene ni pies ni cabeza ni siquiera en el ámbito jurídico y legal, y ya ha sido criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional o incluso por la OEA. Se le ha exigido al Estado peruano que responda e inmediatamente arregle este asunto, y para nosotros eso significa derogar la ley 3151. Y peor de dónde deberíamos exigir el control mayor del uso de la fuerza en el caso de policías y militares, porque el año 2011 se da una norma donde se permite que el ejército y la policía puedan hacer el levantamiento de cadáveres sin presencia fiscal en zonas de emergencia. ¿Dónde están las zonas de emergencia? En este país es donde hay protesta social. Vivistas en derechos humanos. Nosotros estamos aquí porque rechazamos la ley 3151, porque estamos convencidos que la criminalización de la protesta es madre y a la vez hija de la impunidad. Cuando desapareció uno de los estudiantes de la cantota, fue bajo la excusa de las intervenciones a las universidades y bajo la excusa de que el Estado tenía que responder a la subversión. ¿Y qué se dio? La ley de Amnistía. La ley 3151 es una norma que ha modificado el Código Penal declarando inimputables a policías y militares que haciendo el uso de la fuerza no reglamentaria incluso puedan causar lesiones o homicidios, es decir, matar. Si bien es cierto este inciso, hay que recordar... Para nosotros, para nosotras, permitir que la criminalización de la protesta, esta ley, y es inciso específicamente, siga manteniéndose, es permitir que creen la impunidad los crímenes que ya se han cometido y que además se cometan impunemente futuros crímenes en el contexto de protestas sociales. Ahora están luchando nuestros hermanos y nuestras hermanas en distintas partes del país. No vamos a permitir que el Estado quiera solucionar los problemas de nuestro pueblo con balas. Y no vamos a permitir que creen impunes si lesionan o matan a nuestro pueblo. ¡Diga la lucha al pueblo peruano! ¡Adejo la ley 3151! ¡Lo que va a querer hacer los medios de comunicación y el Estado!